Continuamos actualizando la información, recientemente estuvo de visita un grupo de artistas mexicanos en el departamento de Pitén, de hecho debido a la feria que se celebró allá en el norteño departamento, ahí está, me refiero a los integrantes del grupo La Tracalosa, bastante conocido para muchas personas, por cierto. Resulta que tres de los integrantes de este grupo han sido retenidos recientemente en el aeropuerto internacional La Aurora por intentar abandonar el país con más de 10 mil dólares en efectivo. Hay que recordar que las leyes de nuestro país señalan que el límite es justamente 10 mil dólares. Si estas personas no declararon que llevaban más de 10 mil dólares en efectivo, lo que procede en ese momento es su retención por parte de la Policía Nacional Civil. Por tratarse de artistas, por tratarse de artistas que vinieron justamente a suelo guatemalteco, por supuesto la investigación está en desarrollo, no se habla de una captura oficial, sino de una retención. Suponemos los managers, los encargados de este grupo van a hacer uso de sus abogados definitivamente para poder poner a salvo a los tres integrantes, repito, que pretendían abandonar el suelo guatemalteco con más de 10 mil dólares en efectivo sin declarar. Ahora ponga mucha atención porque los detenidos justamente en el aeropuerto internacional La Aurora, aquí tiene la fotografía de algunos de los integrantes de la tracalosa de Monterrey. Identifíquelos muy bien, Rubén Alejandro Ramírez Ibarra y Ricardo Mendoza Treviño, son las personas que han sido identificadas. Detenidos según la Policía Nacional Civil, pretendían salir del país justamente con lo que tú indicabas, Alan, con más de 10 mil dólares en efectivo. Recuerde, esta información está en desarrollo, está atravesando también las fronteras de nuestro país y también ha hecho temblar al país mexicano y, cómo no, la tracalosa de Monterrey, cuando goza de uno de los momentos más exitosos de esta carrera musical. Pendientes que es lo que se genera desde el aeropuerto internacional La Aurora, tras la detención de dos miembros de esta agrupación musical. La Aurora, tras la detención de dos miembros de la ciudad de Monterrey,